Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión les voy a enseñar una genial aplicación para poder habilitar el Picture in Picture que como ustedes sabrán esta opción por defecto aún no está disponible en iOS 16, YouTube todavía no la activa, entonces bien les voy a enseñar una aplicación muy parecida que vamos a poder utilizar para poderlo hacer de una forma más fácil y más pues intuitiva porque anteriormente le utilizábamos un shortcut y este shortcut teníamos que hacer un proceso bastante pues largo entonces con esta aplicación lo único que tenemos que hacer es bajarla y prácticamente ya tendremos una aplicación muy parecida a YouTube la aplicación se llama JubePip, esta es la aplicación y para ver cualquier video en una pequeña ventana lo único que tenemos que hacer es abrir el video y prácticamente esperar el anuncio y salirnos de la aplicación y ya la aplicación va a lanzar el Picture in Picture la verdad es que es una forma muchísimo más fácil, muchísimo más rápida y que la verdad es que está mejor que el shortcut que utilizamos anteriormente de igual manera este ventana o este pip flotante lo podemos hacer más grande, más pequeño, lo podemos prácticamente poner en cualquier posición de la pantalla y también podemos prácticamente seguir utilizando nuestro iPhone sin ningún tipo de problema en diferencia al shortcut que teníamos anteriormente, esta aplicación es más integrada al sistema operativo porque la otra teníamos que entrar al video de YouTube, teníamos que darle en compartir, tenemos que seleccionar el atajo después nos mandaba a shortcut y después se abría este no, la verdad es que al momento de abrir la aplicación todo es muy intuitivo, todo funciona a la perfección no hay ningún tipo de problema y pues obviamente puedes ver el video tal cual en una ventanita o incluso puedes reproducir música, puedes bloquear el dispositivo y no pasa absolutamente nada así que bien gente, hasta aquí el video del día de hoy, espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido, si fue así ya saben denle like, pónganlo en favoritos o en cualquier sugerencia cojan la caja de comentarios y por favor gente, sin nada más que decir, yo me despido y seguro quizá recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye ¡Gracias!